Está vinculado al sacrificio de Kukulka, cuando el fuego carmesí Ume busca tu espejo. Es una poderosa puerta de responsabilidad. Es cuanto sé. ¿Alguna de esas criaturas ha conseguido colarse aquí? ¿Criaturas? Criaturas agresivas en las cavernas de alrededor de Paititi se enfrentaban a la Trinidad. Y en el altar del que se llevaron la caja vinieron a por mí. ¿Te refieres a los Yashi? ¿Yashi? Eran altas y rápidas, hambrientas, casi desesperadas. Yo no los llamaría criaturas, son algo más. Yo ya te digo que si no tiene buena historia. Hay varias leyendas. Fue hace mucho. Pero Paititi les debe gran parte de su seguridad. ¿Ellos la protegen? No sé si es su intención, pero es el efecto que tienen sus actos. ¿Nunca atacan la ciudad? No. Siempre hemos vivido en operación. Creo que Amaru está planeando un sacrificio público. ¿De un rebelde? Debemos detenerlo. No sin prepararnos y tampoco a expensas de alcanza. El guerrero no te separe si haz como yo. La multitud podría atacarnos. Por aquí. ¿De nosotros hay rebeldes que ponen nuestra seguridad en peligro? Su líder, la traidora Urrath, la reina Caíla, está bajo mi custodia. Pero todavía hay salvación para ella. Hoy, veremos un sacrificio a Kulikana. Que nos proteja del eclipse que se adecina. Este sacrificio, este rebelde quedará redimido. Ojalá a sus compañeros vean la luz y vuelvan con nosotros. Amaru dijo que quería acabar con la violencia. Para él es solo. Vale. ¿Toda esta gente lo cree? Tienen miedo. Y con motivo. Sí, realmente sí. Ya falta. La tumba es tímida, se salvó. Ojos inocentes brillan al alba cuando la debilidad desaparece. Y... La tumba está ahí arriba. En esa estanda. No tardaré mucho. ¿Esto es un botón? No Tiene toda la pinta de un botón ¿Puedo subir? No Vamos a ver ¡Qué bonito! Vale Ok Esto tiene una pinta de trampa Ya casi lo tengo Estaremos listos Ah, bueno La influencia inca es inconfundible La tumba del último emperador La secta debió de afianzarse tras su muerte Vale, el eclipse y la garza ¡Qué falta! Un momento ¿López dejó esto? El corazón de la serpiente está en la copa El corazón de la serpiente está ahí El corazón de la serpiente está ahí ¿Cómo cojones ha subido, tío? ¿Perdona? ¡No! Aquí el comandante Rourke Tenemos pistas de la caja Manda un equipa por Croft ¡No! 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 El legítimo heredero Debe liderar Paititi Debe liderar Paititi Es joven Pero fuerte Su espíritu Su espíritu es tan noble como su sangre No te vayas Sigue hablándome No te vayas La caja Te tentará Resiste Todos creamos nuestro destino No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas ¡No te vayas Pero no te vayas este gran peso ¡No te vayas! ¡Suscríbete! 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 ¡Tú corre! ¡Lara! Y un urato. Nos atacaron. Murió contra la Trinidad. Oh no. Sí. ¡Sí! ¿Dónde está mi madre? Tu madre, Lucho. Luchó con Valendía. Pero es el amuleto del líder. Ahora te pertenece. Era una luchadora. El eclipse se acerca. Si no conseguimos restablecer el sol... Iré a por la caja. No dejaré que la secta de Kukulkan se haga con ella. Inician los preparativos de la cámara funeraria. La reina Unuratu perdurará entre nosotros. Uchu, ayúdalos con la barca. Estaremos listos para la batalla. La rebelión debe triunfar. Volveremos con la caja. Muy bien, tío. Estaremos listos a su regreso. Yo no sé qué te ha pasado a ti, pero joder. Pobrecito. ¿Y ahora qué? Volveremos a Kuwapyaku. Nos reagruparemos y seguiremos adelante. Todo eso por otro enigma. ¿Qué decía? El corazón de la serpiente está en la copa, junto a los rostros de piedra. Bueno. Es mejor que nada. Supongo. Debemos encontrar la caja y terminar esto. ¿Qué es eso? ¿Temblor? No, no es un temblor. Ojalá fuese un temblor. No, no es un temblor. ¿No se ha despegado? No, no es un temblor. ¡No! ¡No! No, no, no! No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Jona! ¡Jonah! 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 ¡Ya la tengo! ¡Está aquí! ¡No te muevas! ¡No te mueves! 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 ¿Qué pasa jefe? ¿Son tres? ¡No te mueves! 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 ¡Vale! ¡No te mueves! ¡No te mueves! de 1603. Abandonamos el cenote con López sumido en sus pensamientos. Yo abría la marcha, pero cuando me volví hacia la ciudad, por fin habló y nos pidió que nos detuviéramos. Después, tras jurarle silencio, compartió conmigo el secreto que guardaba. Aquella noche, junto al río, me reuní con el emperador. Le dije quién era, quiénes éramos y el propósito de nuestra visita. Los gordos líderes de la Trinidad, que dedican tanta atención a la política que ni siquiera recuerdan sus oraciones matutinas, no son dignos de la caja. El emperador y yo acordamos que la única forma de mantenerla alejada de ellos era que yo me hiciera con ella, me la llevara lejos de aquí y la ocultara hasta que alguien del linaje real de Paltiti, el elegido, pueda seguir las pistas de sus ancestros y encontrarla. Tras quitarse ese peso de encima, López dio media vuelta y se internó en la selva. Unidades, informe de estado. Cardenalos, todo despejado. ¿Qué pasa con el T? Nos alcanzó una sacudida. ¿Equipo Kappa? Despejado, señor. Cardenalos, la sacudida ha dañado a Julian 3. Un corrimiento ha destruido la plataforma de bombeo terciaria. No hay fuego. Los árboles caídos han cortado el receso a Kilo 2. ¿Pero qué narices? ¿Qué se supone que debo hacer? No lo sé, pero tú espérate. A ver. Un urato ha muerto. Rourke le disparó por la espalda. No tengo la caja, Jona. Dios, si le ocurriera algo. ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! Vale. Imposible. No puedo llevar más cosas. Hola, Lara. ¿Quién eres? Sospecho que llevas monitorizando mis comunicaciones desde México. Rourke. Comandante Rourke. Me has estado escuchando. Y ahora, yo te escucho a ti. Otra sacudida previa. ¿Qué se siente al saber que eres la responsable de todo el sufrimiento y de todos los cataclismos? Sé lo que hice. ¿Qué cara pusiste cuando Domínguez te lo contó? Sí. Pero tenías que conseguir esa daga como fuera, ¿no? Sí, la verdad es que no estuviste fina. Croft va hacia vuestra zona. Encontradla. Croft se ha abrazado de los hombres de la playa. No debe repetirse. Hay que barrer la zona. ¿Hay algo interesante en el nuevo cargamiento? Gafas térmicas, caballeros. Yo iré delante. ¿Qué me estás contando? Veo algo. ¿Dónde? ¡Mierda! ¡Falsa alarma! Algún animal. Oye, ¿vas a encender las luces o qué? No las encenderé nunca si no dejas de darme el coñazo. ¿A qué viene tanta prisa? Root dijo que Croft pasaría por aquí. ¡Maldita sea! Vale, me daré prisa. Vamos allá. ¿Esas gafas han detectado ya algo? Animalitos, nada importante. Haré un barrido completo de la zona. Estará por ahí. Ven tú también, porfa. También te digo que no sé por qué no coges un solo arma. Maldita sea, nos está dando... ¿Caza? Que si vienen en uno en uno no me quejo, eh. Dios, hay que ir a investigar. Ríndete, no pasa nada. Bueno. ¿Qué cojones? Maldita sea, usad las gafas térmicas y ¡encontradla! Hola, Rafa. Hola.